Comenzamos inmediatamente a revisar lo que está sucediendo en las calles de Santiago a esta hora de la tarde luego de una jornada de movilizaciones. Vemos a la media con Matucana, algunos enfrentamientos entre encapuchados y carabineros en las afueras de la Universidad de Santiago. Recordemos, una movilización, una marcha que comenzó muy temprano desde diversos puntos de la capital, que se desarrolló en completa calma, sin distorios, pero que lamentablemente al finalizar, como ha sido la tónica durante todo el año, se registraron incidentes en diversos puntos de Santiago. Algunos manifestantes por momentos lograron detener a los encapuchados que querían comenzar con los incidentes, sin embargo, no pudieron hacerlo, carabineros, tuvo que actuar con carro lanzaguas, como estamos viendo en las imágenes en estos momentos. Usted tiene que transitar por el centro de la capital, tenga mucho cuidado, tome los desvíos, preocúpese de conocer por dónde están desviando el tránsito carabineros para evitar encontrarse con estos incidentes. Y una de las jornadas más violentas en el año se vivió anoche en diversos puntos de la capital. Hubo saqueos a locales, autos incendiados y nuevamente ataques con arma de fuego a carabineros. La luz del día evidenció en parte una cruda noche de violencia con la que concluyó la primera jornada de paro de la CUT. Anoche en diversos puntos de la capital se registraron saqueos a locales, barricadas, apedreo a autos y ataque a carabineros por parte de grupos de encapuchados. San Bernardo, Peñalolén, Santiago Centro y Huechuraba, solo algunos de los puntos en que se registraron serios desmanes. Ni siquiera el colegio de profesores se deliberó del ataque de una turba de jóvenes que apedreó su sede en calle Moneda. Es parte de la pelea que tenemos que darnos. Y esta gente que dice ser de izquierda, en el fondo pensamos que está digital desde otro lado. En Plaza Brasil quedaban los vestigios de una noche de violencia donde fue saqueado un servicio centro y una caseta de seguridad quemada. Yo apoyo a la juventud, pero con los destrozos, eso es una laca. Lamento mucho que esta barbaridad ocurra así, mucho, mucho, mucho. Más de 100 detenidos a nivel nacional, mientras que nuevamente una turba atacó a la comisaría de La Pincoya con armas de fuego, resultando el mayor y el capitán heridos. Lo que recuerdo es escuchar un diado de disparos que fueron directamente contra nosotros. Pero los llamados a parar un país, sabiendo que se van a generar episodios de violencia, nos hacen preguntarnos qué ha ganado Chile con este paro de dos días, que ha dejado compatriotas heridos a bala, establecimientos de comercio saqueados, autos quemados. Ha sido una de las más violentas. Ustedes ven el resultado, lo decía el ministro, es decir, un llamado a paro, el resultado es 79 carabineros, desórdenes, destrozos. Destrozos, apedreos, barricadas y saqueos en una jornada que dejó millonarias pérdidas para el sector público y privado.